Yo tuve cáncer de seno, me hicieron dos años de quimioterapia, me hicieron 36 radiaciones, me removieron los dos senos, bendito sea Dios, estoy viva porque me di la oportunidad de tomar los productos de OmniLight, gracias a Jorge Vergara y gracias a mi esposo que fue el que los compró y que me los daba todos los días, bendito sea Dios porque en ese tiempo yo dejé de trabajar y estoy viva gracias a que tomé una muy buena nutrición porque fueron esos años de quimioterapia y aparte luego otro año más, fueron tres años porque otro año más que yo me ofrecí a tomar una quimioterapia que eran 20 pastillas diarias por un año para ayudar a otras mujeres que no se nos caiga el pelo cuando estamos en un tratamiento de cáncer, bueno en total que les estoy diciendo que pasé unos días muy fuertes, muy tristes, con mucha soledad, con mucha angustia, con mucha depresión, con mucho cansancio porque tomaba la quimioterapia y yo tenía que tomar mi producto, era el que me levantaba pero yo me mantenía bien cansada, después de eso les quiero comentar que a mí me quedó mucho efecto colateral, verdad hasta el día de hoy yo padezco, si yo no tomara estos productos yo me duelen las articulaciones, ahorita por ejemplo con la nieve, con el frío, me duelen los músculos, me encanta ponerme tacones y eso, no me podía poner tacones, bueno muchas cosas que estaban difíciles en ese tiempo pero bendito sea Dios, hoy estoy contenta y el año pasado a mí en julio, el 30 de julio, esa fecha nunca la había olvidado porque aparte que es mi cumpleaños, ese día me dijo el doctor, el oncólogo, verdad el doctor que tengo de cabecera que es el que me checa, verdad, que estaba yo libre, en marzo me habían quitado el aparato que estuve cargando el port que estuve cargando por ocho años, verdad, y en marzo me lo habían quitado y no me lo querían quitar tampoco, verdad, porque a mí me hacían pruebas de cáncer en la matriz, cáncer en el hígado, cáncer en el riñón o sea, ya, en la garganta, o sea, varios, entonces, porque siempre pensaban que me va a regresar bendito sea Dios, yo estoy hoy contenta, emocionada, porque les digo, el 30 de julio del año pasado a mí me dijeron que estaba yo frío, yo tengo ahorita siete meses que estoy, me dejé de tomar, bueno, tomo los productos para estar viva, para estar contenta, para estar emocionada, para poderles compartir toda mi experiencia toda mi experiencia en ese trayecto de enfermedad, verdad, y cómo he logrado irlo superando día a día y sigo cada día en ese, en esta, en esta, en este reto que yo me pongo conmigo misma cada día a tratar de ser mejor persona, a ser mejor persona, a hacer todo lo que tengo que hacer por ser mejor persona, estoy determinada en este momento a cambiar mi figura porque yo en esos años me la pasé comiendo mucho, verdad, comiendo harinas, mucha azúcar, mucha sal todas esas cosas que me la prohibían, yo me parece que yo quería morir porque malos comía yo, verdad entonces, en julio yo tomé la decisión de ponerme, se imagina, 240 libras yo agarré y dije, no tengo que ver la manera de cambiar, verdad, porque me dijeron si usted no hace por bajar un poco de libras y toda esa cosa, va a tener más problemas de artritis de las articulaciones del corazón, la de, este, cansancio, toda esa cosa, verdad porque la alta presión te ocasiona muchos efectos en el cuerpo entonces, dije, tengo que ver la manera de bajar de peso, estoy emocionada porque hasta el día de hoy, yo llevo bajada más de 25 libras, bendito sea Dios, verdad y sigo emocionada, hoy me pesé y estoy bien contenta porque sigo bajándose que ya son más libres, verdad, y yo quiero este, porque este me volví a empezar ahorita el reto, yo cada 90 días estoy haciendo un reto, un reto conmigo misma, yo no compito con nadie, yo solamente lo que hago es competir conmigo misma, tomarme el producto y ver el resultado ok entonces, ahorita le voy a poner los, los tres de los de los, de los, de los té que les digo que los, los sigo tomando y estos té, no me los pienso quitar, verdad, porque yo si tomo por ejemplo, ahorita en la mañana, les quiero decir que ya me tomé mi té de maracuyá que lo tomo todas las mañanas, ya me tomé mi café, ya hice una hora de ejercicio, o sea, hago muchas cosas, verdad, no nada más estoy esperando que el producto haga todo sino yo, pongo pongo la disciplina de tomármelo y la constancia y la paciencia, verdad, porque eso es, también, quiero decir que es, o sea, quisiera yo como muchas, verdad, quisiera yo que, tomándome ahorita, ahorita de simple, yo pues no, verdad, tiene que ser un proceso, y un proceso para, en, que a mí me ha ayudado en todos los aspectos, verdad, emocional y físico principalmente, verdad, estoy emocionada, este es el té aquí le puse ya los tres que le dije que son estos que están aquí, este saben que esto me ayuda mucho yo soy muy afecta a comer dulces y así, y me ayuda a que yo me controle un poco la comedia en la noche, la cena que eso es una honestamente, es menos lo que he comido pero no le he dejado, me ayudo yo sé que lo voy a lograr, si todos los días es menos lo que ya trato de comer, por ejemplo, hoy dije no, hoy ya no como, no como más ayer, no como más tortilla y me estaba aguantando en comer pan, entonces, eso si yo hiciera más como debe ser eso, yo yo pienso que más efecto tendría yo, verdad, porque hay muchas personas que tomando este té dicen 20 libras, y yo digo pues si ellas lo logran, yo también, o sea que, amiga, si tú me ves a mí por todo lo que yo hago, pues tú puedes buscar la manera, eso es lo bueno de unir, y tú no adaptas, se adapta a lo que tú vayas queriendo hacer, verdad, si tú quieres desenfocar ahorita, por ejemplo, nada más enfocarte en puro quemar grasa, pues tómate esto ¿cuántas veces? tres veces al día, mínimo dos Jorge Vergara siempre lo dice, y ahorita voy a tomarme el paquete este ¿se acuerdan que este es mi paquete para hacerme este paquete? es la fibra, el shake y el probiótico que es el Tamitox estos tres hacen el shake el detox que se toma por por ocho días si tú lo quieres tomar por cuatro por cuatro, si lo quieres tomar por tres tómalo, pero la cosa es que lo tome y si quieres hacerte someterte a un a un proceso de desintoxicación express tú lo puedes tomar cuatro veces al día esto, en la mañana una a las seis una a las tú le buscas la hora, ¿verdad? a las seis, a las nueve a las cuatro a las diez, a la hora que tú pienses que en la noche te da mucha ansiedad pues tú puedes tomarte los cuatro en el día y hacer pues una comida ligera, ¿verdad? les cuento que ya he hecho yo así dos o tres días así que que como pues este verduras asadas pueden ser al vapor o crudas verduras no frutas no frutas y eso es una también conmigo porque yo soy afecta más a las frutas entonces quiero hacer también un día un y compartirle ahorita yo lo tomo cualquier rato cualquier día ¿verdad? pero yo quiero hacer eso también porque tengo una amiga que bajó siete libras en cuatro días en cuatro días tomando puro el detox y comiendo pura verdura entonces yo ya vi que lo hizo una persona yo sé que también lo puedo hacer y te invito también a amiga o amiga si quiere y también compárteme si lo haces compártelo, ¿ok? pues bendiciones ahorita les voy a les voy a aquí tengo ya lista mi fibra aquí tengo lista mi detox esto se lo voy a poner aquí a mi a mi a mi vaso que tengo porque lo tengo aquí este vaso porque luego después este se me cae la ajá entonces aquí por ejemplo ajá le pongo aquí este ajá este ajá entonces ahorita le voy a poner la fibra ajá un sobre de fibra no no llené la el el bote o sea esto es como un desayuno que me estoy me voy a comer ahorita y este es el ahorita voy a tomar de fresa ayer les hice la prueba con el con el de con el de el cookies and cream pero si ahorita este le estoy poniendo el de fresa si ajá listo ok este entonces pues les deseo que tengan un un día exitoso ¿verdad? que todo que todas las todas las las metas o todo lo que te propones lo cumplas ¿verdad? que Dios te dé ese esa inteligencia esa motivación si lo que tú que encuentres dentro de ti ese motivo que te haga hacerlo ¿verdad? haga mejorar para tu vida y también para la de tus seres queridos ¿verdad? como nos dice Marco siempre uno pensar en uno pero también en los seres queridos que son nuestros hijos nuestro esposo nuestra esposa nuestros padres no sé nuestros primos la gente tu vecino la gente que tú tengas y que quieras mejorar que Dios te dé la paciencia y la sabiduría para que tú puedas compartírselo ¿verdad? porque eso es lo que necesitamos tener un poco de paciencia escuchar y tener un poco de sabiduría para aceptar a las personas ¿verdad? cuál es su tiempo si lo quieren o no lo quieren ¿verdad? entonces y siempre conservar esos amigos te deseo que hoy tengas un feliz día que estés emocionada que te la pases contenta que estés sonriente que eso no cuesta nada y aparte de eso son cosas que nos mejoran nuestra salud y nuestro sistema inmunológico ¿sí? ok entonces feliz día le mando un beso al aire